Dole mi raza, por ahí vamos a presentar una rolita del próximo CD de Chayo Hernández aquí con los plebes, vamos a ver como nos sale la rola se titula Te Prometo, del compositor Jacir Ruiz y échale viejo Te Prometo, del compositor Jacir Ruiz Y yo siento, por todo lo que pasa se debe de brindarte, que ya no importa nada ¿Quién me viene? Cuando estás con tu amigo, si quieres tener un poco cerca ¿Quieres hablar en cuarenta? Y me pregunto, ¿qué tal usted falla? Y me pregunto, ¿cómo te has comportado? Te prometo que voy a cambiar Y me pregunto, ¿qué tal usted falla? 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 Y me pregunto, ¿qué tal usted falla?